Hola que tal, hoy les traigo un video tutorial de como instalar WinRar con activador permanente para Windows de 32 bits y 64 bits, empecemos. Vamos al link que les dejaré en la descripción del video. El archivo está en mega y podemos descargar todo como archivo si puedo descargarlo uno por uno. Como verán está el de 32 bits y 64 bits, en mi caso descargaré el de 32 bits. Ahora nos vamos a donde se descargó el WinRar con el activador permanente. Ejecutamos el set y esperamos. Ahora que se instaló aquí seleccionamos, que tipos de archivo lea al WinRar y si queremos poner el acceso directo a nuestro escritorio. Ahora copiaremos los archivos que está en la carpeta y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal para más. También regálame un like si te gustó el video. Y si tiene dudas informar por favor. Jesús se despide. Hasta la próxima.